Viene desarrollando Colombia Moda Digital. Este fin de semana culminaron los ejes de moda y conocimiento y esta semana se sigue desarrollando el eje de negocios que irá hasta el próximo 6 de agosto. La espectacularidad fue la característica de las puestas en escena que los televidentes y cibernautas siguieron en línea. Durante la feria se presentaron 18 puestas en escena donde participaron diseñadores, marcas icónicas de la industria y hubo varias colaboraciones. Andrés Pajón presentó su colección Otoño-Invierno 2020, una propuesta espectacular desarrollada en las escalinatas del Teatro al Aire Libre del Museo de Arte Moderno de Medellín. La belleza de la mujer fue protagonista con Mercedes Campuzano. El proyecto Épica, reto de innovación, que se realiza entre Inexmoda y la Alcaldía de Medellín y que apoya a los emprendedores, estuvo presente con Religare, moda en un entorno muy natural. Leonisa nos sumergió en un viaje al interior de la mujer. Amanecer fue la propuesta de Chamela, una búsqueda para renacer. Punto Blanco le apostó al origen consciente. Las puestas en escena permitieron cumplir el objetivo de democratizar la moda y llevarla a todos los rincones del país y del mundo gracias a la tecnología. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!